¿Así va España? Bueno, vamos a ver qué tal va España. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto de Caza Prore, porque la chorra de las prores las cazamos al vuelo y vamos a ver esta página de Así Va España, de los creadores de Asco de Vida y demás, que yo en la universidad pues me hinchaba a ver estas páginas, pero esta no existía, esta es de reciente creación. Y vamos a ver la vena progre que tiene, que estos simplemente son los chavales que van subiendo a la gente y tal, que van subiendo cositas, y se le ve cierto sesgo. Por cierto, te informo de que existe el canal de El Fustin, tanto en Twitch como en YouTube, que es un tío que va explicando sus cosas, habla sobre política, sobre todos los temas que se tratan aquí, y que encima es educador y le han hecho cursos de género. Yo iría allí y vería que le enseñaban estas cosas de ideología de género y tal, que era obligatorio para que pudiera enseñarlo y demás. Así que id a sus canales de Twitch, de YouTube y demás, que os lo dejo abajo en el comentario fijado, y de verdad, echadle un vistazo. Ahora vamos a ir analizando estos posts de aquí, de esta página de Así Va España, pero al final dejamos la revelación, o sea, una cosa que me ha sorprendido mucho encontrar, y tendré que llegar al final para verlo, y me he quedado tope de... ¡Ah! Fíjate, fíjate qué cosas. Y ahora vamos con lo que hay en esta página de Así Va España. Vamos a ver estas cosas humorísticas que van poniendo por aquí. El sindicato de Vox para los trabajadores. Ningún hombre puede montar un chiringuito dos veces, porque el hombre sí, pero el chiringuito no es lo mismo, era... Clito. Bueno. Vox crea un sindicato para defender a los trabajadores, y esto pues sienta muy mal a la izquierda, y están criticándolo mucho, porque se ve que a la izquierda no le deben gustar mucho a los sindicatos, o que los consideran chiringuitos, lo cual es todo un avance, ¿no? O sea, que se esté acusando de montar un chiringuito a Vox, me gusta mucho. Exacto, sí. Pues son chiringuitos, ¿no? Los sindicatos. Y mientras en Vallecas, y ponen esto como súper contentos, antes de entrar, el aforo es de tres personas. O sea, tienes que ponerte gel antes de tocar nada, te lo damos nosotros, y se prohíbe la entrada a fascistas, homófobos, lexistas, racistas, madre mía, o sea, les mola discriminar y tal, si creen que no piensas como ellos y tal, o te consideran facha o lo que sea, ya no puedes entrar ahí. Lo cual, bueno, a ver, es una propiedad privada, él tiene sus normas y tal, pero si discriminan unos, pues pueden discriminar otros, ¿no? Porque todo el mundo sabe ya que realmente estas etiquetas no las usan realmente bien, ¿no? O sea, para ellos cualquier persona que no piense como ellos ya es todo eso, así que... Y bueno, otra cosita más, se prohíbe la entrada con mascarillas con la bandera de España. No lo entiendo, de verdad, ¿por qué tanto odio a las personas que pueden usar la bandera? A ver, no me parece a mí una pasada eso de ir con la bandera y tal, yo nunca voy con la banderita de España y tal, la verdad, me gusta más la ANCAP que tengo aquí, pero me sorprende, ¿no? O sea, ¿qué más da? Hay franceses con la bandera de Francia y eso les hace fachas, pues Maduro y Chávez y tal son fachas cuando van vestidos de la bandera de Venezuela, los indepes son fachas por llevar la bandera de Cataluña, o sea, las banderas, ¿qué problema tienen? No entiendo. ¿La bandera de España es facha? O sea, no sé, ¿Franco trajo la bandera de España? Es algo que no me queda muy claro a mí, ¿eh? Menuda carrera lleva Javier Negre en poco tiempo. Aparece bastante, ¿no? Javier Negre por aquí y Albise y tal. Es curioso. A ver si algún día aparezco yo y demás. Y dice así el tuit. Javier Negre, el condenas, se ponen muchos motes estos, se les gusta poner motes muy sencillitos. Albise, alpiste, o sea, imagínate el nivel. Ha insultado a menores de edad difamando a manteros, hundido la carrera de su amigo Merlos, le han echado de su trabajo y ha montado el programa con más bulos por minuto, que hemos visto un ojito, más bulos por minuto, no sé, no deben haber escuchado nunca al PSOE. Todo en tres meses. ¿Es una auténtica máquina o no? O sea, ¿cómo les gusta que a la gente o le vaya mal o le pasen cosas malas como en ciertas situaciones que han ocurrido? Pero por lo general, o sea, se lo ha montado muy bien, ¿no? O sea, tiene ahí el programa con muchísima audiencia y no entiendo muy bien qué problema le ven con todo esto, ¿eh? Ojito aquí. ¿Qué por qué es importante poner la bandera arcoiris cada vez que podamos? Por estos Cayetanos de M y su educación retrógrada. Y pues salen los de Jóvenes por España que dicen un año más recordamos la verdad, matrimonio igual a hombre y mujer. A ver, en origen era eso, hombre y mujer, ¿no? Y realmente, pues, ¿qué más da, no? Que cada uno interprete lo que es el matrimonio. O sea, simplemente el lenguaje puede ir evolucionando y puede añadirse nuevos nuevos matrimonios y tal, diferentes. Y no veo un problema. Ahora, si tú quieres defender esto, pues, adelante. Yo no considero que sea un gran problema. Si tú estás con tu pareja y tal, os habéis casado y todo eso, el nombre no es tan importante. O sea, tú puedes llamarle de una manera, que otros le llamen de otra y ya está. O sea, ¿qué problema hay? No lo entiendo. Para ti, pues sí. Para los demás, no. Ya está. Hazlo a tu bola. Y además, poner la bandera, ¿tú crees que va a ayudar a algo? ¿Crees que va a funcionar? Es una bandera. O sea, mucho quejarse de la bandera a España y tal, pero bien que les gustan otras banderas, es que, absurdo. Es que, en serio, creerán y todo que las banderas convencen. O sea, como si fuese un argumento usar una bandera. Javier Negri del Condenas se vuelve a entonar a un tonos menores hablándoles de estos. Javier Negri del Condenas vuelve a envalentonarse con menores que le increpan. Que le increpan. O sea, normal que les responda y les diga cosas. Está esto el día jugando al fornite y dándole. Tu padre condena a estos tipos o va a la cárcel a ver a los tipos estos. Bueno, es que es normal si les están insultando constantemente y tal, pero es alucinante que ni por la calle les dejen tranquilos. O sea, por Twitter vale, pero en la calle, no sé, dejad a la gente en paz. Sea él, sea Forfast, o sea, quien sea. Es que alucino. Y por Twitter, pues también. Si puede ser por Twitter, también por Twitter. Jorge Javier Vázquez es de Vox. Vamos a ver. No sabía que Jorge Javier Vázquez fuese de Vox, por lo que ha puesto Alvise. Que dice, hola Jorge Javier Vázquez, aprovecho ahora que Santi Abascal está distraído y mira cómo celebran el Día del Orgullo en ese Irán que financia al partido que tanto te gusta. Esto no tienes por qué ocultarlo en tu programa que aquí no estás pues a ninguna concursante. Bueno, y entonces dice, ay Dios mío, seguramente pues los financia Vox porque los financiadores iraníes de Vox son ex-T rehabilitados a golpe de talonario. Y esto, todavía estamos con estas. Es alucinante. O sea, los que financiaban a Vox eran los exiliados de Irán. O sea, eran los que huían de esto. O sea, los que se oponían a esto. O sea, lo contrario es ridículo. O sea, si ahora de golpe los comunistas de España se van a pues a a Cuba a sí, seguro que se van a Cuba. Y empiezan a financiar con su dinero propio, sí. A Podemos y tal. Entonces, se supone que Podemos está financiado por fachas españoles. Es que es absurdo, de verdad, no tiene sentido. El Condenas vuelve a hacer de las suyas. O sea, es que aparecen mucho, eh. Comercializar una camiseta con una cifra inventada de fallecidos por una pandemia solo podía ocurrirsele a alguien tan ruine y me salaba como el Condenas. Y está aquí, ¿no? Lo del Guinness con los 43.000. Claro, inventada, que son, pues todos los estudios están por esa de esto. Pero no, 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 hay que fiarse de la cifra oficial que no coincide con la de las autonomías que la de las autonomías se parece más a esta. Pero no, hay que seguir con eso, con la inventada, pero como es oficial, es inventada, pero oficial, así que habrá que hacerle caso. En serio, el tema de oficial, miedo da. No hay huevos a crear unas nuevas zapatillas de Adidas con la bandera de España y que se llame Barcelona. Que no, sujétame el cubata. Y esto es alucinante, o sea, de verdad, me hace mucha gracia poner la bandera de España encima. ¿Barcelona? O sea, es un poco un cartel de los Simpsons, recuerda que estás aquí para siempre. Esto a los indepes les debe haber sentado de fábula. Así es la situación. CEOs durante el boom económico, mis beneficios. CEOs durante la recesión, nuestras pérdidas. Que esto me alucina porque dicen, ¿veis? El comunismo no funciona porque los empresarios y los capitalistas os dejan de lado siempre con vuestras ensoñaciones de libre mercado y tal. A ver, vamos a ver, esos tíos no son libertarios, esos no son precisamente ANCAPs. Que sean capitalistas no quiere decir que defiendan el capitalismo. O sea, son capitalistas porque tienen medios de producción pero no defienden el libre mercado, la propiedad privada y demás, sino que defienden eso. Es que a la vista está que no defienden el liberalismo y demás. O sea, claro, un liberal está en contra de cualquier rescate. Evidentemente, está a favor de la primera parte, de que aún no se queden sus beneficios, pero de la redistribución, pues como que no. Ni hacia arriba ni hacia abajo, claro. ¿Os imagináis las horas y horas de tertulias y de los diarios de las películas, series y libros que se crearían, la de documentales, etcétera, sobre el fracaso del comunismo si el nombre que apareciera aquí arriba fuera el de Cuba en relación a habitantes, claro. Bueno, a ver, esto no está en relación a habitantes, esto es un valor absoluto para empezar. Pero es fascinante que nos suben dos y dos. ¿Qué ha pasado precisamente antes de este disparo de contagios? Pues un montón de manifestaciones por el tema Floyd y por todo eso, hombre. Si es que precisamente ahí es donde se han disparado los contagios y donde ha habido todo esto. es que hay que ser muy poco serio para empezar a decir todas estas chorradas. De verdad que me alucina. Y además, tema cifra de contagiados, cada país ha puesto la que le ha apetecido. O sea, test y demás, bueno, no se contaban. O sea, es lo más arbitrario del mundo contar esto. Esto con muchos fallecidos y tal y aproximaciones, pero contagios, es que no vale nada, no vale la pena nada mirar todo esto. O sea, es ridículo. La familia real no da ejemplo con una niña. Realmente irresponsables porque la niña pues está ahí sin mascarilla. No sé quién es, pero bueno, en la calle no. Hay que usar mascarillas si se puede respetar la distancia de seguridad. O sea, es que de verdad es alucinante la de policías de balcón que siguen habiendo criticando a todo el mundo que sale de casa sin mascarilla. Se puede estar en la calle sin mascarilla. No, no seamos tan locos con todo esto, por Dios. Esto es exagerado, en serio, qué actitud, que vamos a estar años así hasta que se haya vacuna y demás si es que la hay. Que lo dudo. O sea, se está diciendo que te puedes volver a contagiar después de haberte contagiado. Entonces, pues dudo que haya una vacuna que sea eficiente y tal. Así que, por Dios, bastaría ya de esto, ¿no? Es absurdo, de verdad. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, la culpa es mía. Si me engañas 40 años, soy votante del PSOE. Al menos, pues parece que no todo es de izquierda. De vez en cuando te encuentras alguna cosita así. Está bien. La fina línea que separa a Trump con el nazismo. Este es el logo de la campaña de Donald Trump para las elecciones de 2020. Sabía que me sonaba de algo como si la águila no fuese el símbolo y el animal de Estados Unidos. Por Dios, esto es alucinante, es que está en todos lados. En serio. Madre mía. Y también beben agua los dos. Ten cuidado. Y ahora llegamos a este momento que os he dicho del final en el que de golpe digo, anda, pero si soy yo, fíjate qué cosas. Puse hace un tiempo el tuit de para emprender no necesitas capital, necesitas una buena idea de negocio que vaya a dar beneficios y echarle huevos. Con eso seguro que consigues inversores o préstamos. Si no los consigues igual tan buena idea no es. Esto es en respuesta y esto está citando un tuit que eso pues lo han cortado. O sea, han puesto el tuit a medias. Y explicaba a un tipo que realmente no es que haya unos capitalistas que tienen el dinero y que solamente con ese dinero que tienen ellos se puede invertir y que los que no tenemos dinero pues entonces no podemos invertir nunca y el obrero jamás podrá invertir porque no tiene dinero y no tiene capital inicial para empezar todo esto y le explicaba que no necesitas ese capital inicial. La función del emprendedor no es la del capitalista. Están los emprendedores y los capitalistas. Son dos funciones diferentes. Tú puedes tener la idea de negocio y buscar financiación en inversores. Esto va así. Esto funciona así. Si tu idea de negocio es buena y garantizas que va a haber ingresos y va a haber rentabilidad ¿Por qué iba a haber capitalistas o gente con dinero o bancos que no prestarían o que invertirían y tal? ¿Y qué van a hacer? No, no quiero que ese obrero salga de ahí. Quiero que ese obrero siga siendo obrero pese a que eso me cueste a mi dinero y deje de ganar yo dinero. Es que es absurdo. De verdad no tienen mucha idea de lo que es el emprendimiento. Dicen no, es que claro el banco te pone muchas condiciones y la gente te pide que haya muchas garantías claro en ningún momento estoy diciendo que sea fácil digo simplemente que se puede hacer que existe la posibilidad se puede emprender si no tienes capital inicial. A lo que bueno todo el mundo se ha vuelto loquísimo bueno supongo pues que eso como no saben nada pues les sorprende cualquier cosita de estas y uno de los mejores argumentos que he encontrado en mi contra es este que dice este señor vive con sus padres en mi barrio que es uno de los más pobres de Barna o sea no da una o sea para empezar que ataca a la persona y no al argumento pero luego es que se inventa absolutamente todo o sea está todo mal ni siquiera vivo en Barcelona pero bueno así ¿no? o sea luego en las en los comentarios pues un montón de gente diciendo sí es que además no sé qué y yo qué sé y se fue a Francia también a hacer no sé qué cosas absurdas que no tienen sentido ¿no? o sea inventándose muchísimas cosas me han hecho mucha gracia pero bueno me gusta mucho cómo es eso ¿no? de que vive aquí este que está opinando en contra mía vive aquí que lo sepáis me alucina de verdad y además se mueve por tal sitio por tal otro a ver amenazas me encuentro unas cuantas ¿eh? pero telita de verdad así está el mundo ¿eh? y encima lo publican aquí alegremente es bastante curioso luego claro normal que albise negre y demás se encuentren en las situaciones que se encuentran con gente persiguiéndoles por la calle diciéndoles de todo y tal es que lo fomentan y mucho es alucinante pero bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado espero que os guste que os vaya comentando todas estas cosas y si es así si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo colabora en Patreon colabora en Paypal porque es triste vivir de negocios pero más triste es vivir de subvenciones o si no dale me gusta comparte habla de esto con quien conozcas un saludo y nos vemos y ahora por supuesto pues yo me suscribiría aquí tiene ese botoncito con Muguri para acariciarle y suscribirte o si no ver más vídeos aquí a ver si te aumenta alguno